Un presunto altercado pasional terminó en desgracia. Un hombre discutió con su exnovia y provocó un fatal desenlace en una casa en Arizona al asesinarla a ella, a su actual pareja y luego quitarse la vida del mismo, según informaron las autoridades policiales citadas por varios medios este lunes 20 de junio. Tres personas fueron halladas muertas en una vivienda luego de que un hombre aparentemente perdió la cordura ante su exnovia. La espantosa escena se observó en la mañana de este lunes en una casa ubicada en el centro de Phoenix, capital de Arizona, reseñó el periódico The Sun. La policía de Phoenix indicó al medio local Arizona's Family que poco antes de la medianoche del domingo un hombre en Tucson llegó a una casa y empezó a discutir con su ex. En algún momento del altercado, el hombre mató a su exnovia y al actual novio de ella antes de dispararse a sí mismo, detalló la policía. Según Arizona's Family, los agentes que llegaron al lugar encontraron a un hombre quien había sido asesinado a tiros frente a una residencia. Los testigos dijeron a las autoridades que habían visto al sospechoso forcejeando con una mujer hasta meterla dentro de la casa y luego escucharon los disparos. Millones de estadounidenses elegibles se llenarán los bolsillos de dinero dentro de pocos días, ya que un nuevo cheque mensual de hasta 841 dólares correspondiente al pago de la seguridad de ingresos suplementarios será enviado en solo dos semanas. El día uno de cada mes, la Administración del Seguro Social envía un pago a las personas discapacitadas y ancianos, por lo que el próximo primero de julio, cerca de 8 millones de adultos mayores de 65 años y niños discapacitados en Estados Unidos podrán recibir sus beneficios federales. En 2022, el solicitante elegible promedio de los beneficios del Seguro Social obtendrá 621 dólares mensuales, gracias a un aumento del 5.9% en el ajuste del costo de vida. El pago mensual máximo por personas es de 841 dólares, reseñó Dessant. La cantidad de dinero depende de qué tan grandes hayan sido sus ingresos, es decir, mientras más dinero haya ganado, menor será su pago de Seguro Social. Las personas que vivan solas solo pueden tener hasta 2.000 dólares en efectivo para recibir los pagos, mientras que las parejas casadas pueden tener hasta 3.000 dólares. El ex de Shakira ha estado muy escondido del ojo público, pues luego de que comenzaran los rumores sobre su ruptura, el futbolista ha sido visto pocas veces. Los paparazzi de España son quienes lo han visto entrar y salir de su departamento de soltero en Barcelona y vaya muy bien acompañado. Tal parece que mientras que la cantante colombiana trata de continuar con su vida con normalidad, Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, pues se le vio el día de ayer con una mujer rubia en un evento. Esta no es la primera vez que captan al futbolista español con compañía. A través de Despierta América se dio a conocer una fotografía de Piqué con una mujer rubia. En la imagen se puede apreciar a la rubia con un gorro color rosa y al futbolista del Barcelona con una sudadera negra pero con la capucha puesta. ¿Será que se estaba escondiendo para que no lo vieran? Se rumora que la mujer que lo estaba acompañando podría ser la mujer que dicen que se parece a Shakira, pues recientemente salió a la luz un retrato de la supuesta nueva pareja de Piqué, quien dicen ser bastante parecida a la intérprete de la de intuición. Aún así no se asegura que se trate de la misma mujer. Un enorme incendio en el centro de la ciudad de Las Vegas se devora al menos 10 edificios, dejando sin vivienda aproximadamente 100 personas, según estiman los bomberos locales que todavía están lidiando con el incidente. El Departamento de Bomberos y Rescate de Las Vegas indicó que habían recibido múltiples llamadas por un incendio y al llegar al 200 Tower Street encontraron una enorme columna de humo y un edificio aún en construcción completamente envuelto en llamas que se propagaban. La primera llamada de alerta llegó a las 12.56 de la mañana, pero pronto se convertía en un incendio de cuatro alarmas que requirió la movilización de muchos bomberos y personal de rescate. En especial, luego de que las llamas alcanzaran un complejo de condominios habitado en Fremont Street. Casi 50 unidades y 150 miembros del personal de Las Vegas respondieron al incendio de cuatro alarmas, la mayor parte del fuego no fue derribado, pero no apagado, indicaron las autoridades en un primer reporte en redes sociales. Un nuevo recall de medicamentos preocupa a los estadounidenses y es que se ha ordenado un retiro de los principales analgésicos que se usan en el país, ya que representan un riesgo para la población. La aspirina, el ibuprofeno y el paracetamol son los medicamentos de venta libre más comunes ya que los tres reducen la fiebre y alivian el dolor. Sin embargo, los consumidores deben tener cuidado ya que hay cuatro órdenes de retiro independiente con respecto a varias marcas de aspirina, ibuprofeno y acetaminofén. Las autoridades indicaron que los consumidores que tengan alguno de los productos de aspirina, ibuprofeno y acetaminofén de los incluidos en el recall, deben mantenerlo fuera del alcance de los niños ya que representan un riesgo. Sin embargo, no es necesario tirar las medicinas ya que no hay nada malo con los compuestos químicos. Las autoridades confirmaron que un tiroteo se desató en la madrugada del lunes 20 de junio tras la celebración del Día del Padre y dejó una persona muerta y ocho heridas en el barrio Harlem en la ciudad de Nueva York, informaron Fox News y el diario local New York Post. Las víctimas fueron tiroteadas a lo largo de un sendero bajo el puente de la avenida Madison. Se cree que todos estaban en una parrillada por el Día del Padre o en otro evento social, de acuerdo con el reporte de Fox News. Fox News indicó que la publicación de su reporte poco después de las 5 de la mañana del lunes 20 de junio, las autoridades no habían proporcionado más detalles sobre el suceso ni estaba claro qué provocó el mortal tiroteo.